En Semana Santa por primera vez se realizará en el distrito de Atevitarte la ópera rock Jesucristo Superstar, obra musical que resalta los enfrentamientos políticos y personales entre Jesús y Judas Iscariote, que no se narran en la Biblia, el cual se inició en los grandes escenarios de Broadway. Sí, por Semana Santa vamos a tener dos funciones espectaculares. La primera, empezamos el 17 con Confesiones de un Ángel, una obra que es un homenaje, es un tributo, al rock, a los grandes cantantes de rock. Es una obra que también está dedicada como mensaje a lo que es el amor de Cristo, el amor de Dios. Y también viene Jesucristo Superstar el 18 y 19, o 19 y 20, mejor dicho. En la primera obra en Confesiones de un Ángel son más de 30 jóvenes en escena y en el tema de Jesucristo Superstar son otro tanto, cerca de 23 jóvenes. Entonces es cantidad de jóvenes que están inmersos en el desarrollo del amor, del teatro. Ahora, es teatro, es danza. Uy, Dios mío, es una cosa pero maravillosa. Más de una treintena de jóvenes vitartinos pondrán en escena obras teatrales en el Centro Cultural de Ate del 17 al 20 de abril con la participación de Renzo Rodríguez, reconocido lírico de Chosica. Por favor, invito a todos los jóvenes del Distrito de Ate a que vengan al Centro Cultural. Esta es la Casa de la Cultura, la Casa del Arte. Este Centro Cultural se creó con esa intención, con la intención de rescatar y en otros casos ayudar a muchos jóvenes que quieren demostrar su talento. Y aquí lo vamos a hacer juntos. Están todos invitados al Centro Cultural para que usted tenga una opción más por Semana Santa que será el deleite de toda la familia.